¿Lleres de Alianza? No, mañana posiblemente. ¿Qué es lo que falta? Falta esto, firmar los documentos, ya se ha llegado a un acuerdo, se ha conversado mucho en el aspecto deportivo. Mi representante ha visto el tema económico, así que posiblemente mañana se concrete y bueno, Dios mediante, vamos a esperar a que mañana se pueda dar y bueno, con toda la ilusión del mundo y con todas las ganas de poder ser parte de Alianza Lima. ¿Vuelves a tu casa, Wilmar? Así es, volvería a mi casa y con una nueva posibilidad. Ya tuve una posibilidad en el 2005, por X circunstancias tuve que renunciar, ahora bueno, sería un lindo reto, una nueva posibilidad y bueno, vamos a esperar y a trabajar. ¿Marcos de acompaña? Hay la idea, hay la idea, así que ese es un tema que mañana también tenemos que ver sobre la composición del cuerpo técnico y sería lindo, sí sería lindo que dentro del cuerpo técnico también participe, Marco. Deben ser ideas encontradas, las que te puede pasar en la cabeza en estos momentos, porque los que se van, se van mal con la administración y los que llegan, los que podrían llegar como tú, como que tienen una buena relación. ¿Eso cómo lo conjugas tú? No, bueno, la situación económica de Alianza la conocemos todos, o sea, hay una administración, o sea, manejando el tema económico, el tema financiero, el tema deportivo está claro, o sea, hay un objetivo para el 2013, pensando que el plantel de jugadores hay bastante jóvenes y la idea es seguir potenciando a estos jóvenes que han salido de las canteras de Alianza Lima, verlos que poder ponerlos en una vitrina para el mercado internacional y a través de eso darle espacio a los mismos chicos formados en sus canteras, sí, pero que estén rodeados con algunos 3, 4 jugadores importantes de experiencia que les permita a ellos ir consolidándose día a día. ¿Quiénes vendrían contigo, Wilmar? Porque un técnico se maneja con algunos jugadores de su confianza, de los que se acomodan al perfil de un técnico. ¿Quiénes llegarían contigo, por ejemplo? No, yo esto, el día de mañana una vez, si se concreta todo como realmente hasta ahora está encaminado, esto recién podría ser un análisis y ver esta posibilidad, porque desconozco incluso cuál es el plantel de contratos que tiene en este momento Alianza y bueno, voy a esperar a mañana con tranquilidad para poder involucrarme en el tema una vez que esté finiquitado todo. ¿Un año, dos años? No, no, la idea es por un año. Yo pienso que es bueno, es saludable trabajar por un año, o sea, y si camina bien las cosas, si camina el proyecto, o sea, se continuará, pero la idea es trabajar un año.